Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal, antes que nada agradecer nuevamente a todos los que están comentando, a todos los que también pues quiero que sepan que yo estoy apoyándolos a todos, cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan de este género popular. La canción que vamos a aprender el día de hoy es un tema magnífico y muy pesado la verdad, se llama El precio de tu error de Luis Alberto Posada, ¿listo? Esta canción solo mantiene cinco acordes, cinco acordes los vamos a tener en cuenta. Estos son, si menor, mi menor, la séptima, re mayor y un fa sostenido mayor, ¿listo? El rasgueo pues de la canción es solo hacia abajo y de a dos rasgueos, ¿listo? Así. Ustedes lo pueden tocar en la forma en que ustedes deseen, bien sea arpegio, rasgueo, cambiarlo de género o acompañar la canción como ustedes lo deseen, ¿listo? Entonces vamos a empezar, dice... No lo puedo creer, que solo esté pasándose, que después de tanto alarde, después de tantos desaires, seas tú la que tengas que volver. Listo, eso es para iniciar la canción, de igual forma todos los acordes es un mismo círculo, seguimos. Dime qué pasó, se llama el avión que te llevaba hacia el cielo, que de las promesas de tu niño bueno, que dijo tener para ti un mundo entero. Vamos a mi menor. Vamos a mi menor. El que te veas con él, a realizar tus sueños, yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño, y que no tenías muchos ojos sin dinero. ¿listo? Bueno, sigue lo mismo, podemos cambiar el rasgueo. Ahora ya es muy tarde, para que hablemos de perdones, para que hablemos de perdones, la cometiste, debes pagar tus errores, que hablemos de perdones. Tu eres mi vida, mataste mis ilusiones. ¿Listo? Que tengan buen día. ¡Gracias!